Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente el día de hoy en este episodio de Podcast Agricultura. Les tengo una nueva entrevista. En esta ocasión me acompaña Paco García, un ingeniero agrícola español, más específicamente de Andalucía. Y bueno, Paco ha tenido diversas experiencias desarrollando proyectos agrícolas de diversos tipos alrededor del mundo. Es decir, en regiones muy distintas en cuanto a cultura, en cuanto a idioma. Y el día de hoy nos va a comentar parte de sus experiencias profesionales. Paco, muy buenos días en México, muy buenas tardes en España. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenos días en México, buenas tardes en España. Un placer hablar contigo. Nos conocemos desde hace ya bastantes años y muy feliz por hacerme la entrevista. Excelente, así es. Nada más para poner en contexto a los escuchas del podcast. Paco y yo nos conocimos allá por 2009 cuando yo fui a realizar junto con unos compañeros de la universidad mi estancia profesional en la Universidad de Almería. Y bueno, Paco fue un gran contacto que nos apoyó muchísimo estando por allá. Y bueno, el día de hoy lo tenemos aquí para que nos cuente sobre sus experiencias laborales. Paco, para comenzar, me gustaría preguntarte si puedes presentarte ante la audiencia. ¿Quién es Paco García y a qué se dedica? Bueno, yo soy, lo primero, soy un hijo de un agricultor que cuando tenía ya tres años mi padre tenía invernadero. Tengo 46 años, hace ya casi 43 años, 42. Pero mi tío empezó con invernaderos hace 48 años. Fue de los primeros donde ya utilizaba riego por goteo autocompensado de Netafim. Ajá. Hace 50 años. Los primeros invernaderos que se hicieron en la provincia de Almería. Estudié en la Universidad de Almería. Empecé licenciado en química e ingeniero técnico agrícola. Y me desarrollé y me especialicé en maquinaria y construcción y después en hidropónico. Y empecé a trabajar en un centro de investigación y posteriormente empecé a viajar por el mundo. Muy bien. Y dentro de eso ya viajé a México, a Oman, a China. Ya lo iré poco a poco explicando. Ok, excelente. Ya nos comentaste dónde estudiaste. Me gustaría preguntarte si nos puedes hablar un poco más sobre tu formación universitaria y si consideras que fue adecuada para poder destacar en el mundo laboral. Porque, bueno, como ya lo mencionaste, anduviste por el mundo en varios proyectos agrícolas. Y me gustaría saber si lo que aprendiste en la universidad te sirvió o tú después tuviste que aprender otras cosas por tu cuenta. Pues yo empecé licenciado en química. La licenciatura en química me ayudó a saber bastante de química. En la parte de la agricultura, de la fertilización, los años que estuve estudiando licenciado en química, la química en orgánica fue fundamental para mi experiencia y para el hidropónico. La química en orgánica, los nitrógenos, el fósforo, el potásico. Yo lo tengo desde un punto de vista de la licenciatura de química. La ingeniería técnica agrícola, especialidad, maquinaria y construcción, me sirvió para la parte de los proyectos de la construcción. Porque yo también colaboro con cuando se han hecho nuevos proyectos. Como los proyectos que desarrollé en México. Y posteriormente también estuve de Erasmus, que son unas becas que hay, intercambio de universidades de toda Europa, donde vas a otras partes. Yo estuve en Portugal y después estuve en Italia. Eso me dio una visión multicultural de otras personas de Europa. Y de otros españoles por el mundo. Entonces me quitó el miedo a viajar, sobre todo a viajar. Luego, lo que me faltó, yo estudié francés, estudié portugués, italiano, un poco más de inglés. El inglés es uno de los hándicaps que ahora las universidades y las escuelas están fomentando bastante. Cuando yo empecé a estudiar todavía, el internet empezó. Yo tenía 18 años cuando estaba el internet. Entonces, las nuevas tecnologías todavía no estaban como están ahora. Ok, muy bien. Ok, bueno, has estado en Oman, en Oriente. Has estado en alguna provincia de China. Has estado en México. De manera, digamos, general, ¿cuáles han sido tus aprendizajes como responsable de proyectos de producción agrícola en estos países tan distintos, con culturas tan distintas, Paco? Yo, el proyecto de mi vida, si se puede hablar del gran proyecto de tu vida, lo hice en México. La primera vez estuve en Torreón, donde estuve iniciando Torreón cuando no había prácticamente invernadero, porque era una acera, la zona de, estuve con el grupo Lala, Leche, la Laguna. Y allí empecé, implantemos el sistema de invernadero de alta tecnología, multitúnel, con hidropónico, control climático de alta tecnología. En ese caso era Ortimá. Y fue una gran experiencia. Pero, después regresé a España y tuve otra oportunidad de un gran proyecto de olivos, en el cual empecé a desarrollar un proyecto, empecé en Mexicali, y al final lo conseguimos hacer en Monterrey. Ahí hice un proyecto de 400 hectáreas de olivos, más invernadero. Ahí estuve casi cuatro, cinco, cuatro años y medio haciendo un proyecto de electrificación, un camino, con el gran apoyo de personas, de personas como Miguel Garza, un encargado de la zona de Sabina, Sabina, Sabina Hidalgo, de Nuevo León. Muy bien. Y en lo que respecta a Oman, en lo que estuviste en China, ¿qué nos puedes contar? Pues, en Oman también se hizo un proyecto de alta tecnología para zonas climáticas de mucho calor. Oman yo lo considero como un Mexicali, donde en agosto, julio, agosto, se llegan a los 50 grados, 47 grados. Vaya. Más, por la noche, tiene el frío de 47 grados por la noche y una humedad del 90%. Pero eso ocurre durante casi seis meses. En el invierno, llegamos a 20 grados y por la noche, 10 grados. Entonces, bajar las temperaturas costó mucho trabajo. Podemos conseguir, en hidropónico, ocho hectáreas de invernadero, más dos de maya, o casa sombra, como dice México. Conseguimos producir tomate porque allí la producción en verano es muy, muy difícil, pero conseguimos tomate y pimiento. Allí lo único que se conseguía producir era un poco de pepino, porque el pepino aguanta las altas temperaturas. Pepino, sandía. Y en esa zona de Oman, Qatar, Dubái, lo que se intenta es producir en verano porque ahí hay una alta población de personas expatriadas por el petróleo y por el gas donde necesitan alimentos y alimentos de calidad porque la zona de Dubái y los Emiratos Árabes hay un alto nivel económico donde incluso se llega a pagar ocho euros el kilo de tomate, diez euros el kilo de tomate. Ahora mismo el tomate lo están importando de Holanda. Va en avión. Los holandeses mandan tomates de Turquía a Qatar, a Dubái. Pero bueno, yo creo que el proyecto permanece. Yo estuve un año y medio, estuve con un equipo de indios muy preparado, donde estuvimos formando a Omaní para que llevasen el proyecto. Luego también he estado en otro proyecto que sigo colaborando con ellos, en Irán, con una empresa de Terán donde tienen también ocho hectáreas donde estamos con tomate. Pero Terán es un clima más benévolo. Está a mil metros de altura donde en invierno nieva y hace unas temperaturas de cero grados, diez grados. Y en verano también tiene muy poca humedad, un 10% de humedad, donde facilita mejor los cultivos. Y las temperaturas son de 35 grados, 40 grados todos los días y una alta radiación. La zona de Terán, donde tenemos un proyecto de ocho hectáreas donde estoy colaborando con Eurosolutium. Eurosolutium es una empresa que está apostando por la alta tecnología. Ahí se hizo un lechuga, tres hectáreas de lechuga, lechuga de alto valor en hidropónico, todo en hidropónico, y tomate. Y estamos ahora mismo con tomate cherry, donde está saliendo un tomate cherry bastante decente y un tomate ramo bastante decente. Estoy colaborando con mi empresa actual, que es Terán Monsi, y con la empresa Eurosolutium en la zona de Irán. Ok, muy bien. Una pregunta que me surge en este momento, Paco, es, tú cuando estabas estudiando, ¿te imaginabas siendo responsable de proyectos agrícolas en todos estos países, en Omán, en China, en Irán, en México? Esa sería una parte de la pregunta. Y la otra, ¿cómo llega un ingeniero agrícola almeriense a todos estos países? La verdad que no te lo imaginas. Te lo imaginas cuando estás leyendo, a mí me gustaba, en aquella época, me gustaba mucho leer y estar leyendo libros donde te llevan a otras partes del mundo sin salir de tu casa. Yo siendo un hijo de un agributó, de un hombre de agributó que tiene invernaderos, pensar en viajar por el mundo prácticamente sin muchos conocimientos de idioma es bastante difícil, pero soñar y la imaginación te llega a otros lugares del mundo. Al final, poco a poco, no hay que ir con prisa, te van ofreciendo proyectos, tienes que trabajar mucho porque al fin y al cabo te contratan por producir calidad o intentar producir calidad y cantidad en lugares bastante extremos donde la temperatura, las humedades son muy, como dicen en México, muy extremosos, donde es muy difícil. Yo, antes de continuar, estoy casado con una mexicana de Monterrey, que es mi mujer, la madre de mis dos hijos y por eso hablo español, mexicano. Ok. Y al final, al final, hace poco, estaba en las Islas Canarias, también estuve en las Islas Canarias, que es otro mundo dentro, a dos mil kilómetros de Madrid, donde tiene un clima también especial, muy bueno, donde fue, donde nació los invernaderos en la zona de España, nacieron allí, que fueron colonias inglesas, los ingleses promocionaron los tomates a principios de 1900 para cultivar tomates para el invierno para los ingleses. Ok. Y plátanos, los trajeron los holandeses para cultivar plátanos para los ingleses, iban directo desde las Islas Canarias a Londres. Y allí también me ofrecieron un proyecto para China de invernadero de cristal. Y hay que ser un poco también valiente. Y yo dije, el invernadero, en ese momento, era el más grande de China de invernadero de cristal de alta tecnología. Vaya. Y tiré para adelante y plantemos varios tipos de tomates, cherry, tomate gordo, tomate rama, tomate pera o tomate saladez durante una serie de pruebas con la mentalidad asiática, que es totalmente diferente a la mentalidad occidental. Cuando digo occidente, digo Europa, digo incluso África, también he estado en Marruecos, cultivando en Agadir, y América. Prácticamente tenemos la mentalidad, pero cuando te vas a la zona de Asia, ya es otra mentalidad, muy, muy, muy diferente. Ok. ¿Qué es lo que cambia? Y allí estuve, son muy feudales, donde es muy difícil convencer a los líderes del dueño de la empresa explicarles cómo es el manejo, porque ellos son muy tradicionales, tienen una agricultura todavía muy primitiva y quieren la agricultura primitiva trasladarla a los invernaderos de alta tecnología, invernaderos de cristal, que fue lo que estuve manejando, tres hectáreas de cristal. Y utilizan las manos de obra como si fuesen invernaderos primitivos de los que ellos tienen, de sol, y convencer, incluso convencer de comprar abonos de calidad, abonos europeos de calidad, de marcas que todos sabemos cómo son. Yo siempre le digo que, por ejemplo, fue muy fácil en Torreón explicarle a lo del grupo Lala, a mi antiguo jefe, de Chamuco, decirle, si usted le echa buen pienso a una vaca, tendrá leche. Claro, ellos tenían 1.500 vacas de leche en alta producción que es el Chamuco. Para el tomate lo mismo, a veces partes, echar buenos fertilizantes para tener mucha producción, comprar material genético bueno, de marca reconocida para tener alta producción. Eso en China es mucho más difícil. En los temas de fertilizantes, de abono, ellos compran un envenado de alta tecnología, compran un Ferrari, pero luego utilizan los insumos autóctonos allí porque son bastante nacionalistas. Eso cuesta mucho y luego tienen unos resultados de insumos de muy baja calidad. Tienen producciones bastante bajas y quieren, y luego los precios allí son bastante más bajos que aquí, que en Europa o incluso el mercado americano porque México produce para Estados Unidos donde tiene unos precios a veces buenos, a veces malos. Pero allí es para producir para China donde el tomate en algunos momentos es muy barato. Ah, ok, ok. Ya has mencionado algunos de los cultivos con los que has trabajado, pero me gustaría si pudieras mencionar todos los que te ha tocado y en especial que menciones cuál para ti ha sido un mayor reto en cuanto al tema agronómico. Pues, yo nací debajo de una planta de tomate, por lo tanto el tomate nunca ha sido para mí difícil. Sí, el tomate de alta calidad, eso es diferente de tenerlo en veladeros de raspe amado que tenemos nosotros, pero no ha sido. Luego el tomate, el pimiento también, mi familia y en mi vida profesional el pimiento ha sido un cultivo con sus peculiaridades que es diferente al tomate, tampoco pimiento va al pepe o pimiento california, pimiento italiano, pimiento lamullo, que son los pimientos que estamos utilizando, no son para mí difíciles. La habichuela, la judía, tampoco. La sandía, sí, la sandía y el melón, aunque mi padre plantaba hace muchísimos años, casi 40 años, pues tampoco ha sido muy difícil, pero tiene su idiosincrasia de la sandía. Ok. Pero, porque ya dependemos del tiempo, dependemos de las abejas, dependemos del manejo antes de meter las abejas, posterior al cuaje, el engorde y del tiempo y si son sandías precoces ya cuesta mucho más trabajo. Ok. Luego, hay otros cultivos como la piña que en las Islas Canarias utilicé, también me costó el plátano en las Islas Canarias que teníamos ahí unas cuantas hectáreas, son ya más difíciles, pero si hay un cultivo donde es más difícil, yo puedo considerar que puede ser la sandía. Luego, he manejado otros cultivos más secundarios que no, que no, no es de destacar. Ok. Las coles. Muy bien. ¿Cuál es el proyecto de todos los que has realizado que desde el punto de vista técnico te ha costado más trabajo y en dónde fue? Pues, el que me ha costado más trabajo en lo profesional, yo creo, sin duda, ha sido el de China. El de China, aunque he tenido hasta tres traductores, en diferentes etapas, tres traductores, no ha sido por culpa del traductor, sino por la mentalidad. El mundo asiático es el que cuesta más trabajo. No porque los traductores, los traductores eran unos grandes profesionales. Ajá. Sasa, Juan, Min, Jaime, eran muy profesionales, pero le cuesta trabajo como el transmitir la técnica es bastante difícil porque algunos de ellos han tenido alguna experiencia en la universidad o simplemente no han tenido ninguna experiencia, pero le dicen que son jefes y que un occidental le dice cómo tienen que manejar el cultivo. Ajá. Le cuesta trabajo un poco que un occidental le explique cómo manejar porque a veces discutir, yo llevo 20 años cultivando en hidropónico y ellos no han visto un hidropónico y te empiezan a debatir el manejo, el control climático porque a lo mejor alguno de ellos ha hecho una práctica en la universidad entonces aunque eso es lo que cuesta más trabajo y también el tema de las calefacciones el tema del control climático en general. Luego el más satisfactorio sin duda alguna fue mi proyecto en México en Lampazo de Naranjo donde tenía porque era social porque aparte teníamos 150 en una zona donde es bastante deprimida generar 150 puestos de trabajo tener encargados excelentes como ya he comentado antes me recuerdo a Miguel Garza a Jaime y a otros encargados que tenía allí donde construimos construimos invernaderos lo desarrollamos plantemos tomate donde tuve el apoyo de Sagarpa del gobierno de Nuevo León del alcalde de Lampazo del alcalde de Bustamante nos apoyaron y entonces eso fue bastante bueno incluso todavía tengo relaciones con ellos porque en una zona donde el clima era un poco adverso tuvimos muy buena producción de tomate y de pimiento y nadie apostaba por ello Muy bien interesante esas experiencias que has tenido Paco oye ya comentaste que en China tuviste traductores me imagino que en Irán también ¿Cómo afrontas esta barrera del idioma de tener que hablarle a alguien para que ese alguien le diga a otra persona lo que tú quieres decir ¿no se habla inglés por allá? En China se habla un poco de inglés un poquito de inglés en la capital pero como hace un régimen comunista muy aislado no han tenido han tenido un poco solamente la élite han tenido algo de conocimiento de inglés pero allí tú llegas a cualquier hotel de cuatro estrellas y las recepcionistas no hablan inglés solamente hablan chino normalmente la zona solamente la zona de Shanghái que es el equivalente a Nueva York en Hong Kong el único sitio que conozco que todo el mundo o todo el mundo habla algo de inglés en Hong Kong porque fue colonia británica en Macao porque fue colonia portuguesa y la influencia de Macao de Hong Kong que estaba en el sur han sido colonias pero lo que es la China es imposible y en la China profunda absolutamente nada solamente los que estudian en la universidad una carrera como filología hispánica o filología inglesa incluso el estudiar o aprender el inglés es bastante caro es bastante caro entonces está al alcance de muy poco solamente de la élite lo que resulta bastante difícil poder comunicarse en otro idioma en China por ejemplo en Tehran en Irán sorprendentemente en Irán hay una gran todo el mundo habla inglés en la capital todo el mundo habla inglés incluso en inglés mucho mejor que yo en Oman como fue colonia británica en Oman en 100% de los maní hablan inglés entonces y vuelvo a decir muy bien todos hablan y luego la colonia británica que hay luego la colonia británica que hay la colonia que hay allí por el tema del gas y del petróleo y los españoles los españoles que andamos por allí todos hablan inglés entonces es un placer poder comunicarse pedir un café todo el mundo hablan hay muchos indios entonces es muy fácil es muy fácil en esos países el idioma es muy fácil solamente con hablar en inglés un poquito es muy fácil comunicarse ok háblame ahora sobre el tema de dejar a tu familia a tus amigos lo que conoces e irte prácticamente al otro lado del mundo te fue fácil te fue difícil adaptarte a los nuevos lugares donde viviste que me puedes contar al respecto por ejemplo para cuando me fui a México siempre dejar a los amigos pierdes pierdes amigos cuando te tiras seis meses fuera de tu casa y tú lo sabes vas a perder los amigos aunque vas perdiendo poco a poco los amigos pero vas ganando otras amistades vas teniendo otros contactos con otras personas una vez en Sabina un gasero me hicieron una entrevista y su hija me preguntó sobre qué ganaba y qué perdía en España los españoles en México somos muy bien tratados pero también no hacen porras pues ganas grandes grandes amigos también tiene experiencias de todo tipo en general muy positivas es decir todo lo que he ido ganando me he ido enriqueciendo incluido conocer a mi mujer incluido conocer a mi mujer yo le transmito que hay que viajar por el mundo para conocerse a sí mismo hay veces hay veces que uno está solo pierde la facilidad la comodidad de estar en tu casa estar en tu casa en un entorno favorable pero siempre es muy interesante estar en otros retos luchando por hacer proyectos y que quede algo parte de ti algo parte de ti en esos proyectos que se han realizado y que seguiré realizando claro si Dios me da me da fuerza ¿y cómo fue que te diste cuenta o en qué momento realmente te convenciste de que estabas capacitado para ser el responsable de esos proyectos agrícolas en distintos países? ¿Hubo un momento clave o fue un proceso? yo creo que fue un proceso tienes que trabajar todos los días cuando estás en un proyecto internacional tienes que trabajar todo el día y por la noche tienes que trabajar también buscando dónde te está equivocando rodeándote del mejor equipo posible que tengas en ese momento siempre hay que rodearse de buenos profesionales y cuando no pues tienes que buscar en bibliografía tienes que buscar en internet tienes que buscar en todas las herramientas que hay en el mundo para mejorar incluso hasta preguntar a la familia muchas veces ¿por qué está pasando? preguntar a comerciales que te llegan hablar ser muy humilde siempre cualquier persona te va a ayudar te va a aportar otro punto de vista por eso siempre hay que ser muy humilde por mucho que sepas siempre hay alguien que te pueda aportar algo todos los días con compañeros con amigos con familias que te pueden dar otro punto de vista del proyecto excelente ahora me gustaría preguntarte en cada uno de estos países que has estado cuál ha sido que recuerdes el principal reto de la producción fue el clima a lo mejor ya mencionaste que en China pues es la cultura un poco más cerrada pero de manera general en cada país que has estado cuál ha sido así tu principal reto el mayor reto siempre es el clima y la formación de los trabajadores porque tú como grower técnico estás con personas que posiblemente yo en torno cuando estuve las mujeres con las que yo estaba trabajando que la mayoría no habían visto una planta de tomate en su vida el manejo luego las temperaturas las temperaturas y la humedad son dos variables totalmente independientes y la radiación hay lugares que en los que he estado donde la humedad relativa es alta torreón la humedad relativa es bajísima torreón la laguna es muy baja recuerdo a mi amigo Gabriel Fabián Mohandí donde la humedad los labios te secan el gorro yo llevo gorro desde cuando estuve en torreón llevo gorro para protegerme del sol en cualquier parte que estoy llevo mi gorro porque el sol es dañino luego hay lugares donde la temperatura la radiación no es tan fuerte como por ejemplo man pero si llegar a 52 grados es horrible y la humedad relativa es muy alta cuando tú tienes una humedad relativa muy alta las plantas no transpiran entonces sacar calidad con alta humedad es muy difícil sacar con alta temperatura y baja humedad es mucho más fácil por eso los melones de torreón son muy buenos por eso se planta en enero los tomates y se produce durante todo el verano habiendo mucha aportación de agua hay mucho gasto entonces hay que conocer los datos los históricos de una zona la humedad relativa la temperatura la radiación para hacerle el mejor manejo posible y saber hasta dónde puedes llegar hay veces que hay lugares en China la radiación en invierno es bajísima es muy baja y hace un frío yo estaba esperando el coche que me recogía a 19 grados bajo cero pero no un día sino y una máxima una máxima de cero grados durante dos meses están entre 10 grados bajo cero y 20 grados vaya los que allí quieren sacar tomate cherry cuando si tenemos muy baja radiación tenemos temperatura de 20 grados bajo cero durante tres meses o dos meses y poca luz el éxito de tener es muy bajo pero ellos insisten el tipo me dará la razón que no se puede que ellos tienen que plantar desde enero porque una planta pequeña sabemos desde cualquier simposio del tomate que la planta al principio necesita poca luz pero conforme va creciendo necesita más luz para tener la máxima producción aparte de CO2 necesita tener pues esa zona es para plantar en enero y producir durante la primavera verano hasta finalización en enero eso es en norte de China hay otra zona donde aparte de la radiación la temperatura es la conductividad de agua hay lugares donde tenemos agua de pH 9 como en las islas canarias donde hay que utilizar ácido sulfúrico para bajar el pH hasta 7 ok o las zonas como California Mexicali donde se puede cultivar pero en verano en el mes de agosto hace mucho mucho calor es prácticamente imposible y después te cae la temperatura el abanico para cosechar tener invernadero es bastante limitado pero se puede se puede una pregunta un tanto en el entorno de las suposiciones ¿a qué país te gustaría que no haya sido obviamente a realizar un proyecto agrícola que considerarías sería un reto y por qué? hay muchos países que me gustaría hay un país por ejemplo Australia es un país donde está creciendo mucho la agricultura de invernadero de alta tecnología hay que ver las páginas web internacionales de agricultura donde se está avanzando mucho en invernadero de alta tecnología es un reto donde allí hay grandes empresas que están trabajando luego hay zonas que se están haciendo bastante invernadero la zona de California California Estados Unidos ok donde donde se se está haciendo algo de pepino algo de tomate cherry también otros cultivos de hoja de hoja también se están haciendo allí bastante invernadero de alta tecnología y luego otro reto que ya se está haciendo mucho es Canadá en Canadá aunque el invierno es muy frío tiene muchas horas de luz en verano donde están produciendo en primavera primavera verano finalización de otoño que ahí son países bastante interesantes luego África es la gran desconocida donde las dificultades políticas la seguridad es bastante suráfrica se está haciendo mucha naranja aunque no es el tema invernadero se está haciendo mucha naranja ok y son hay muchas partes del mundo se podría decir luego dentro de Europa ya la zona de Turquía que también lo he citado lo conozco se está haciendo y ahora hay otros proyectos el norte de África se está haciendo todo el norte de África la cuenca del Nilo se están haciendo grandes proyectos hasta de 4.000 hectáreas se están haciendo en la zona del cuenca del Nilo ok cambiando un poco de tema entiendo que en Almería los invernaderos almerienses pues han sido tradicionalmente algo baja media tecnología y tú alrededor del mundo has desarrollado proyectos de pues la mayor tecnología ¿qué opinas tú en este sentido de querer de repente meter tecnologías que no son acordes en una zona específica? por ejemplo pues en México de repente empezaron a llegar muchos invernaderos de super alta tecnología cuando a lo mejor lo que se ocupa es una media ¿qué opinas al respecto? pues en México los que compran los invernaderos normalmente son grandes empresarios de otros sectores donde hay alguien que le convence de vender una alta tecnología hablamos de tecnología holandesa de invernaderos de cristal hay ejemplos en la ciudad de México donde han hecho 100 o 100 hectáreas algunos de ellos todavía yo creo que no lo han terminado de pagar no es una crítica porque no han hecho un estudio económico un estudio financiero económico o como dicen en México una corredoría económica al final ¿cuánto me cuesta y con los tomates que voy a producir ¿cuánto me van a pagar por esos tomates y si con un interés de un 20% valor interés de México un 5% o un 3% de valor europeo de interés si me lo va a poder pagar el proyecto o no eso es así de sencillo eso es primero de economía de la carrera o de quinto de la carrera en fin es muy fácil es muy fácil y bastante difícil hay veces que no lo entiendo luego hay envenaderos de media tecnología por ejemplo envenaderos multitúnel multitúnel donde se puede también suelen costar 40, 50 euros o 30 euros al metro cuadrado todavía son bastante como dicen bastante expenses bastante caros para poder pagarlos con tomates con pepinos con pimientos pero bueno algunos de ellos se están pagando luego está envenaderos raspa y amagado de baja tecnología enveriense hay un caso anecdótico en México el grupo Soriana apostó por esos proyectos en la zona de Torreón Gómez Palacio con 50 hectáreas creo que ha llegado a tener 200 hectáreas con la malla de sombra y ha llegado creciendo poco a poco y ha tenido una producción aceptable el coste de un envenado de raspa y amagado de 15 euros al metro cuadrado 20 euros respecto a un multitúnel que son 40 o respecto a un cristal que son 100 euros al metro cuadrado estamos hablando de tecnologías totalmente diferentes yo considero que el envenado de baja tecnología en México para productores medianos hubiera sido más rentable lo que pasa es que hay mucho interés económico todos sabemos que es más fácil vender ciertas marcas donde hay más margen comercial que el envenado de raspa y amagado en Almería el 90% por no decir 95% del envenado son raspa y amagado incluso cada vez más alto cada vez con ventanas manuales o un motorcillo pero el coste no supera nunca nunca los 30 euros del metro cuadrado ok estamos hablando multitudinado por 20 euros el peso es mucho más barato que un multitud y mucho más barato que un invenado de cristal y producen casi lo mismo ok ok interesante producen lo mismo en tomate aquí en la escuela en el centro de investigación de las palmerillas se han puesto el mismo invernadero multitud con un raspa y amagado de alta tecnología y ha producido lo mismo el coste del arranque de un proyecto es mucho menor de un raspa y amagado yo no vendo invernaderos de raspa y amagado ni multitud yo simplemente soy un grower un cultivador pero yo no vendo yo no vendo invernaderos pero si veo las realidades de muchos proyectos donde claro es cierto que es más fácil construir un multitúnel que construir un raspa y amagado ok ya que hablaste de Almería no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte como ves actualmente el presente de la zona de Almería cuáles son las perspectivas en especial porque acá en México y en Latinoamérica pues siempre hemos leído que Almería es uno de los corazones hortícolas de Europa que nos puedes contar al respecto yo después de regresar de China lo que esto lo que estoy viendo por ejemplo Almería en estos últimos años se han hecho más de mil hectáreas de más de mil hectáreas más en tres años estamos sobre las 31.000 hectáreas como he comentado el 90% o 95% de raspa y amagado cada vez hacen más envenaderos de raspa y amagado de mejor calidad que los de hace 10 años que los de hace 15 años y que los de hace 40 años más altos con mejor estructura la tendencia en cultivo el tomate está yendo a menos porque la competencia de Marruecos es muy alta Marruecos nos ha estado cada año produciendo más tomate el pimiento California o pimiento Bell Pepper el que ahora mismo está creciendo cada vez más cada año hay más hectáreas más hectáreas de Bell Pepper también algo de pimiento italiano que es para mercado nacional mercado español pepino holandés o pepino pepino largo de 30 centímetros son los el calabacín también otro cultivo se está creciendo bastante y después los pimientos en el mes de enero o febrero muchos de ellos terminan y plantan sandía la sandía este año en los mismos envenaderos tenemos 10.000 hectáreas según los datos que he leído 10.000 hectáreas de sandía que somos los primeros de la península porque España empezamos con las islas canarias que tenía algo un poco de sandía para el mercado local el mercado turista aunque este año los turistas no existen por desgracia por el COVID pero canarias producían sandía para los cientos de hoteles de los ingleses que vivían en el invierno a unas temperaturas de 25 grados en Europa cuando están a 40 están a 0 grados los ingleses y los alemanes se iban a las islas canarias y les ofrecíamos melones sandía y pimiento y tomate ahora los primeros sandías que se producen que se cortan vienen a partir dentro de 40 días son la zona de Almería después viene la zona de Murcia en la calle y después la mancha que ya es el verano verano junio entonces tenemos esos pimientos sandías y tomate todo el ciclo mucho entonces yo creo que la evolución es a más pimiento a consolidarnos en sandías que somos los primeros en Europa en tener sandías en Marruecos Marruecos tienen mucha producción y antes que España está Senegal que tiene para mismo la sandía se está pagando a un euro la que viene de Senegal ok es muy caro es muy caro muy interesante la variedad de cultivos que nos comentas ya para ir cerrando la entrevista Paco dos preguntas más la primera de ellas es si tuvieras a un grupo de estudiantes mexicanos latinoamericanos de carreras agrícolas tú que conoces pues ya nuestra cultura ¿cuál sería tu consejo profesional? una cosa que te gustaría contarles decirles para que ellos pudieran aprovechar de mejor manera lo que les queda de escuela y su inicio en este mundo pues tan tan bonito que es el campo ¿no? pues que es un campo muy apasionado que se compren un gorro porque van a van a traer mucho sol excelente que aprendan que aprendan que aprendan sobre todo ellos los nuevos saben mucho inglés que aprendan en las nuevas tecnologías aunque cueste trabajo en México si estamos hablando de México los envenadores de alta tecnología son fundamentales en hidropónicos que se especialicen en hidropónico en control climático es muy importante la alta tecnología y que que estos hay que amarlos que sepan que aprendan mucho de las personas que están por encima de ellos que muchos han tenido problemas y los han ido poco a poco solucionando había veces como me decía familiares míos dice en aquella época no sabíamos el por qué esto es esto es aprender yo tenía amigos profesores de la universidad de Chapingo que me decía un gran amigo que yo le colaboré en su casi doctora me decía que hay una lección por cada año y son 100 100 lecciones tú también lo conoces tú también lo conoces sí, sí, claro lo he escuchado son 100 lecciones una por año una por año al final yo tengo yo tengo 46 años llevo 46 lecciones casi vas a la hora todo el año va voy a la mitad ya me queda poco ya estoy ya como dicen me llega a la chingada ya dentro de poco ya me voy al otro barrio esto es aprender yo todos los días estoy aprendiendo ahora estoy en una casa de semillas que se llama Diamond Seeds mañana estaré en otro en otro proyecto lo importante es que es vivir el momento aprender mucho y escuchar de todas las personas que todos te aportan algo especial excelente y bueno pues la última pregunta ya mencionaste estás en Diamond Seeds ¿por qué enfocarte ahora en trabajar con semillas? ¿qué digamos qué es lo que estás buscando como objetivo profesional? ahora mismo estoy en desarrollo estoy en desarrollo eso me acerca mucho a las empresas a las empresas grandes para aportar mejorar las variedades que tenemos en cartera mejorarla con mis conocimientos de nutrición de manejo de cultivo intentar mejorar y adaptarla a adaptarla mejor a cada país porque yo también llevo el tema de internacional entonces lo que intentamos buscar es la variedad que se adecue a cada país no todos los tomates son iguales tú lo sabes que el tomate bola en México por ejemplo en Europa no vale en Europa queremos tomates más pequeños queremos tomates de ramos tomates más pequeños hay países donde el tomate cherry no es importante en Europa es muy importante el tomate cherry en México no es tan importante por lo tanto estoy en comunicación entre las empresas internacionales las grandes empresas y el desarrollo de esos cultivos para adaptarlos a sus necesidades aunque ahora cuesta trabajo salir de España por el COVID pero al final esto pasará al final nos vacunaremos todos de alguna de las vacunas que hay en el mercado y en un año podremos movernos más y volver a México porque también me gustaría volver que mi mujer vuelva a México a visitar a su familia que lleva dos años sin visitarla excelente Paco muchísimas gracias pues sin duda ojalá que esto del coronavirus pase pronto para que puedas ya retomar tus viajes y este pues nada agradecer realmente tu tiempo y tu disposición para esta entrevista ha sido una una plática muy amena y muy ilustrativa para mí gracias por compartir tus experiencias con los oyentes de Podcast Agricultura no me resta pues nada más que despedirte y pedirte si para cerrar para los oyentes del podcast un mensaje final pues muchas gracias a todos a todos los que me están escuchando gracias a todos los amigos que tengo en México a todos los amigos que que he conocido en China en Oman en Marruecos a todos mis amigos que tengo en España y a todos mis amigos que ingenieros que tenemos relación por el LinkedIn por el Facebook que que voy a seguir dando todos los días voy a estar siempre animando todas las tertulias que haga falta y aquí tiene un amigo para lo que necesitáis mi teléfono siempre está a vuestra disposición por WhatsApp siempre a cualquier que tenga alguna duda yo siempre le ayudaré con mi teléfono y con mis redes sociales en las que estoy muchas gracias pues nada encantado por la por la entrevista Olmo y y lo mejor de lo mejor para para ti para tu familia excelente igualmente lo mejor mis mejores deseos para tu familia a todos ustedes que han llegado hasta aquí hasta este punto de la entrevista muchísimas gracias por escucharnos recuerden que yo los espero el siguiente martes con un episodio más de Podcast Agricultura hasta luego aviso final Paco me ha hecho el favor de proporcionarme algunas muestras de semillas por lo que si alguno de ustedes quisiera plantar algunas variedades de jitomate de la empresa Diamond Seeds me puede contactar a través del formulario de contacto que pueden encontrar en la página web blogagricultura.com diagonal contactar ahí me las pueden solicitar tengo varias variedades algunas de tomate bola otros de tomate salade otros de tomate uva tomate cherry no tengo muchas entonces pues hasta hasta donde lleguen las solicitudes las semillas son gratuitas el único compromiso que se requiere por parte de quien las solicite es estar tomando algunas fotos del cultivo y este también pasar las fechas en las cuales se hace la plantación y los manejos culturales eso sería todo no son muchas semillas a lo mejor para quien tenga por ahí un espacio pequeño este media hectárea a un cuarto de hectárea podría ahí bien hacer la prueba bueno ahora sí hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura de este episodio